Bueno, os traigo el videoclip de una canción que pusimos ayer en Como el perro y el gato y yo no he podido parar de escuchar una y otra vez además nuestros compañeros de Onda Cero la publicaron también en Twitter y ha gustado muchísimo, es una, bueno, es un videoclip de... es una versión de la canción Despacito que tanto nos gusta a muchísima gente lo digo sarcásticamente, tengo mejor gusto musical pero bueno, esta versión es muy bonita y lo traigo como ejemplo de comunicación de las protectoras es decir, que muchas veces es cuestión de reinventarse y conseguir hacer algo como esto que dé la vuelta al mundo como está dando vamos a ver primero el videoclip y luego os traigo una sorpresa ¿vale? a ver si me lo ponéis ¡Que te lo pongan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Di! Que llevas tiempo pensando en ir a por mí firma los papeles que yo voy ¡Oh! Tú, tú te encuentras solo, yo busco un hogar me voy acercando cada día más solo de pensarlo se me eriza el lomo ya, ya me estoy viendo tumbado en tu sofá tu mano en mi tripa y yo pidiendo más nunca te soñaste tan afortunado ¡Tu perrito! Quiero que me adotes y ser tu perrito llevo mucho tiempo soñando contigo imagino juegos, caricias y brincos ¡Tu perrito! Quiero que me adotes y ser tu perrito ir al parque juntos y viajar contigo rebozarnos juntos, ser tu gran amigo quiero llenarte de pelos que rías conmigo que me enseñes a sentarme y a darte la patita la patita, la patita déjame que te despierte pronto los domingos te lleve las zapatillas y descubras otro mundo llevo tiempo soñándolo y tu tiempo pensándolo si ladro un gato entiéndelo me divierto siguiéndelo sabes que conmigo tendrás que barrer más, más a cambio en el parque hasta puedes ligar más, más tira la pelota a ver cómo te sale quiero, quiero, quiero ver esa pantufla que sabe yo no tengo prisa voy haciendo el cuestionario llevo mucho tiempo no tengo horario palito a palito tira los lejitos yo voy corriendo luego despacito cuando comas pizza dame a mí un poquito no quieres los bordes tírate al rollito abandonadito yo estaba solito me echaron a la calle sin corazoncitos y Lidia me salvaron pero hay muchos perritos quiero que me elijas soy el más bonito tu perrito quiero que me adoptes y ser tu perrito ver la tele juntos encontrar mi sitio tú me necesitas yo te necesito tu perrito quiero que me adoptes y ser tu perrito somos los más fieles eso no es un mito no tengo dinero y contigo soy rico quiero envejecer contigo sentirme yo mismo que alejemos mi pasado ser tu perro favorito 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 pasar página los años que llevo esperando tranquilo olvido deprisa y más si lo hago a tu lado tu perrito quiero que me adoptes y ser tu perrito somos los más fieles eso no es un mito no tengo dinero y contigo soy rico palito a palito tira los lejitos yo voy corriendo luego despacito cuando comas pizza dame a mi un poquito no quieres los bordes tírate al rollito tu perrito quiero que me adoptes y ser tu perrito somos los más fieles eso no es un mito no tengo dinero y contigo soy rico pues esta canción es de la entidad los acogidos de lidia y bueno dice que pasaría si uno de nuestros perros en adopción decidiera versionar despacito para que se te fijaras en él hemos puesto voz a nuestros perros más invisibles que siempre hablamos de los invisibles los viejitos los perros que menos se adoptan y todos los que aparecen en el videoclip son los invisibles de esta entidad de protección tú ayer me encargaste es una concha una cosa es que él no lo sabe tú ayer me encargaste es una cosa que era que intentara contactarme en contactar con con estas personas y tenemos al teléfono a Mon Feijó que es la persona que canta y ha grabado y producido la canción que bonita eres hola Mon Mon hola que tal la madre que te parión bueno bueno a ver cuidado he de decir que la idea de esto desde luego no ha sido mía ya me hubiera gustado que fuera idea mía no fue mía la idea es de Paula que está totalmente ligada a los acogidos de Lidia yo sencillamente tenemos una amiga común que contactó conmigo y me preguntó si me apetecía grabar una canción para esto y yo dije por supuesto que sí evidentemente no me lo pensé dos veces y lo que hice fue pues eso lo que es la producción de la canción junto a Manu Bayón que él grabó la guitarra yo grabé la voz y hicimos esto luego todo lo demás en realidad es trabajo de ellos yo he puesto mi granito de arena a una cosa preciosa con un fin maravilloso que es pues bueno conseguir que la gente adopte a estos perritos y a todos los perritos del mundo que están pobrecitos sin casa ¿sabes? no pero ¿sabes qué pasa Mon? yo ayer cuando hacíamos el programa de Onda Cero el que hacemos en directo para todas las emisoras de Onda Cero y lo pusimos a mí me pareció algo como que tiene que existir ¿sabes? y me pareció curiosísimo porque fíjate que esta canción que ya está superando todas las cotas del río se está fundiendo a la macarena que es alucinante ya lo ha superado y hay miles de versiones de todo tipo pero es que está y claro lo curioso porque hemos oído miles de versiones que el Fonsi ha tenido una coña con unos italianos que hicieron también una coña pero que este tema lo está petando porque evidentemente es algo que nos toca la patata a mogollón de gente así de simple ¿no? bueno ¿sabes lo que pasa? mira realmente yo ayer se lo decía lo he hablado con un amigo ¿no? lo que más me está gustando de todo esto que está sucediendo con esta canción es el que realmente me estoy dando cuenta de la cantidad de gente que hay en el mundo que realmente le gustan los perros y que se preocupa por ellos ¿no? yo tenía como la esperanza muy perdida en la humanidad sinceramente y el ver que hay tanta repercusión que hay tantas reproducciones que tanta gente lo está compartiendo y los mensajes tan bonitos que está dejando la gente en los vídeos por ejemplo tanto en Youtube como en la versión que hay colgada en Facebook o sea es tan tan bonito la repercusión que está teniendo que a mí esto me emociona profundamente la verdad y además ayer en el programa que hicisteis ayer que bueno yo vi el podcast lo vi a través de internet me quedé flipada porque bueno de hecho me pareció súper bonito todo lo que dijisteis al respecto me emocionó muchísimo que valorarais el trabajo pues de la producción el trabajo del guitarrista o sea me pareció súper bonito y realmente bueno me quedé ¿qué te voy a decir? estoy súper emocionada y estoy súper nerviosa porque realmente es una cosa que yo particularmente no me lo esperaba así que es cierto que cuando haces una cosa así intentas que tenga una repercusión y que llegue a sitios porque es la función de eso pero yo no me imaginaba ni por asomo pues mira esto iba a ser así escucha y lo que le queda que tiene un recorrido tiene un recorrido interesante además tú ten en cuenta que a partir de ahora la gente que es flipante porque tú fíjate a nosotros nos gusta mucho la música hacemos un programa de música también los sábados por la mañana que se llama El Temazo que por eso a ver si estáis en Barcelona ¿no? sí pero vamos que si os escapáis para nosotros sería un placer os tiráis aquí el fin de semana en todos los programas de radio que tenemos o sea que eso cuando quieras hombre pues eso solo tienes que decímelo dos veces y allá vamos cuando quieras puedes venir a todos los programas que tenemos cariño pero tú fíjate partimos de una canción que hace un tipo el Fonsi ¿vale? hace una canción y lo peta hacen mil versiones y una de ellas es esta ¿sabes qué es lo siguiente que va a pasar? gente haciendo vídeos de sus animales con vuestra versión sí, sí bueno de hecho yo ya he visto uno ¿ves? yo ya he visto uno sí me lo mandó me lo envió Paula y me dice ay mira dice nos han plagiado y le dije lo que tienes que sentirte es súper orgullosa totalmente y hace eso es porque es magnífica digo tienes que sentirte súper orgullosa totalmente cuantos más cuantos más animales puedan tener visibilidad con lo que habéis hecho es una pasada oye la letra ¿de quién es? la letra es de Paula pues mira yo lo de la pizza sí yo quiero conocer a Paula yo tengo tengo como afición la música componer y tocar pero lo de la lo de la pizza lo de la pantufla quiero saber a qué sabe tu pantufla sí, sí, sí pero tírate el rollito tírate el rollito y está muy bien producida ¿sabes? o sea suena muy bien mon suena muy bien la verdad es que ha quedado muy bonita estoy muy contenta con el resultado final del sonido y la verdad es que para hacerlo lo rápido que lo tuve que hacer porque bueno o sea que de que tienes como prisa porque dices bueno no quieres tampoco que se pase el tirón de la canción porque sabes que es lo que te va a ayudar un poco a que se extienda y entre una cosa y otra el trabajo se me fue atrasando y al final lo tuve que hacer muy deprisa casualmente lo grabé en una tarde que tenía unas amigas allí que les dije por favor me grabaran la patita la patita y favorito sí, sí que está también canso los coros los coros involucré a un montón de gente y la verdad es que para lo rápido que lo tuve que hacer estoy muy contenta es cierto es que si llego a saber que esto iba a tener tal repercusión a lo mejor me hubiera preocupado más de que quedara incluso mejor mon te digo una cosa y por la parte de músico si hubieras tenido la responsabilidad de lo que iba a suceder no habría quedado tan bonita sí, sí seguramente seguramente ha quedado muy orgánica ha quedado muy natural hombre, claro ha quedado preciosa porque es viva pero si ya lo piensas que tienes que hacer un hit para Hander nah nah déjate la guitarra suena como un pepino tu voz suena estupenda es tan mezclada que te pees la letra mola todo el vídeo está chachi o sea que felicidades bueno, ¿y si sabemos si de momento ha tenido algún efecto? si han adoptado alguno de los perretes del vídeo pues yo creo creo que todavía no porque yo lo que hablé con Paula bueno, yo he de decir que yo a Paula y a Lidia no las conozco personalmente claro, ya se están en Madrid y yo estoy en Barcelona suele pasar entonces claro yo no las conozco personalmente sí que es cierto que en diciembre tengo que viajar por trabajo y ya le dije a Paula que me encantaría conocerlas que por cierto quiero aprovechar la oportunidad si me lo permitís para darle las gracias no solamente por haber contado conmigo para esto sino por todo el trabajo que hacen y por esta labor tan bonita que es cuidar de los perros y darles una vida mejor ¿no? totalmente y sé que me comentó que ellos tienen unos protocolos de adopción bastante largos porque se preocupan mucho obviamente que la gente esto no entiende que cuando una protectora o una asociación da un perro en adopción no está regalando un peluche sino que está dando un animal con una vida que tiene que tener una buena vida si no lo dan entonces por eso hay estos cuestionarios y estos protocolos que mucha gente critica y mucha gente no está de acuerdo pero es que yo creo que tienen que ser así bueno pues el que critique que monte ellos el mismo su entidad ya verás como le entra la risa Mon evidentemente insisto en que cuando quieras esta es tu casa que guay muchas gracias de verdad además tenéis el teléfono de Spice en Contacto de Atricitud lo que te apetece disfruta disfruta del granito como dices tú que es un granazo de arena porque hacen falta muchos granitos para este tema y mil besos de verdad muchísimas gracias de verdad muchas gracias por todo y oye no sé hasta pronto eso espero un besote hasta luego venga chao hasta luego gracias Bea mola nos ha gustado mola mola ya os ocultaré yo cosas perracos un beso un beso un beso